Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Hoy tengo una súper buena noticia para ustedes. Changmin de Dongbangxinggi ha escrito una carta a sus fans en la que dice que se casará pronto. La boda se celebrará el 5 de septiembre con la chica que estaba saliendo desde el diciembre del año 2019. Su carta fue escrita a mano y fue revelada el 12 de junio. La boda se llevará a cabo en privado y el lugar y el tiempo no se revelarán en consideración a la futura esposa y los miembros de la familia. SM Entertainment declaró que su boda no afectaría de ninguna manera el papel de Changmin en Dongbangxinggi como artista y espera que todas las fans pudieran desearlo buena suerte en su nuevo capítulo de vida. Aquí está la carta de Changmin. Hola, soy Changmin de Dongbangxinggi. Tengo una noticia que quiero contar a mis fans, por lo tanto, he reunido mi coraje para escribirlas esta carta. No creo que esto deba tratarse como una noticia ligera que se pueda contar fácilmente y estoy muy nervioso cada vez que escribo una de las palabras de esta carta. Por otro lado, me siento muy desanimado por las fans que podrían estar sorprendidas y tristes por esta repentina noticia porque ellas me han dado mucho amor y apoyo todo este tiempo. Sin embargo, pensé que sería más apropiado compartir esta noticia con mis propias palabras y no por otros. Han pasado 17 años desde que debuté como cantante. En ese momento yo era solo un chico de secundaria que era ingenuo e imperfecto y ahora tengo 30 años. Casi la mitad de mi vida he vivido como uno de los integrantes de Dongbangxinggi. Mirando atrás, hubo un tiempo en que Yunho, yo y todas nuestras fans estábamos nerviosos porque no sabíamos lo que iba a pasar con Dongbangxinggi. Pero ustedes nos ayudaron a mantener nuestro nombre y nos dieron mucho amor que pudimos convertirnos en lo que somos hoy. Muchas gracias. Probablemente ya escucharon de las noticias que conocí a una mujer con la que estaba saliendo hasta hoy. Hemos tenido una buena relación de fe y confianza entre nosotros y naturalmente decidí que quería continuar mi vida junto con esta persona. Así que decidimos casarnos en septiembre, cuando el calor se vaya. A través de esta carta, una vez más, quiero dar las gracias a Yunho, quien apoyó mi decisión y estuvo feliz por mí, además del personal de nuestra agencia que me dieron sinceros consejos y palabras de sabiduría. Creo que el camino que voy a tomar necesita de mayor responsabilidad que el camino que he recorrido hasta ahora. Por lo tanto, haré lo mejor que pueda en cada momento y con cada tarea que me asignen, trabajaré para ser la cabeza de mi familia y también Changmin de Dongbangxinggi y devolver más a los que me apoyan y me animan. Aunque el clima sea un verano sofocante, parece que muchas cosas del mundo se han congelado en estos días. Todos cuiden de la salud, de sus cuerpos y mentes y sinceramente gracias por leer esta larga carta. Miles de felicidades a Changmin. Después de que Chen de EXO haya anunciado su matrimonio y se haya convertido en padre, esta es otra emocionante noticia para las fans del K-pop. Personalmente, estoy feliz de que estas estrellas e ídolos del K-pop puedan vivir su vida y formar una familia no dejando sus trabajos que aman. Deseo que todas las fans puedan felicitar a Changmin, quien comenzará una nueva y emocionante etapa de su vida. Antes de terminar el video, quisiera saludar a mis suscriptoras y decirles muchas gracias por el apoyo. Espero verlas aquí por mucho tiempo. Aquí se termina el video de hoy. Muchas gracias por verlo. No se olviden de suscribir al canal y activar la campanita para estar siempre informados. ¡Chao!